Yo tengo compas que dicen que no se dejan dar un pinche beso negro. Pero son los más presinaditos y los que más dicen, ay, no, 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 y le tienen miedo. Y anda con la pata abierta, así. Ate, 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 ate. A mí no me gusta la cerveza. Por ejemplo, a mí sí me gusta lo que saca el hongo. Y no estoy refiriéndome a los mocos. ¿De la nariz? Ah, ok, ok, ok. ¿Y como a qué sabe? Como a cloro con vainilla. Yo la verdad he estado con muy chiquitos, no de edad, sino de miembro chico, y la he disfrutado. Porque yo me sé mover muy bien. Entonces digo, puta, no, mejor yo me sumo, porque sí está muy chiquito. ¿Tú con todos tus parejas has sido así, liberal en la cama? Ajá. El priento. Este, después, Lenny de la Rosa. Y después, Radamés. Oye, dice que Lenny calzaba chido. Sí, cubano, muy bien. Sí. Que después se tuvo con la media naranja, ¿no? Sí, con fey. ¿A ti no te embrujó ese? Yo he escuchado muchos que les dan a beber agua de calzón. Y yo hice el otro día, en una olla metí un calzón. Ni yo me la tomé. Y a mí me sirvió. Dime, ¿qué tan cierto es una madre? ¿Una madre es tan cierto? ¿Verdad, Matriz? Sí, no, yo iba a decir. De tromba no mames, no te funcionó. Oye, cantinero, sirve la copa, por favor. Es que estoy tomada. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Que estamos muy contentos mi comadre y yo. Porque miren, estamos contentos por varios motivos. Hicimos el podcast para pasar una noche a ganar. Que a nosotros no nos faltan pinches motivos para pasar la chingona. Y menos cuando yo estoy con mi comadre. Pero dijimos, ya que vamos a hacer el podcast, pues vamos a echar trajito. Yo me estoy chingando un caballo ensangrentado, ¿eh? ¿Con bono? ¡No! Oiga, la neta, tenemos un podcast chido hoy porque se pone interesante, ¿no? Ay, qué padre. Está increíble. Oye, déjame decirte algo. ¿Ya no te duele tu pierna? ¡Ya no! ¿En el tatú? ¿En el tatú? Te dije que era tantito y ya. Ay, no, pero la neta, no se lo hagan, señores. La neta. Ahora siento lo que sentían las vacas cuando las cerrábamos con mi abuelo. ¿Se dice raro o no? ¿Cuánto les poníamos? No, errar es. Errar es las cerraduras en las cuantas. Sí, no, no, no. No, cuando las marcábamos. Cuando las marcaban, sí, con el hierro candente. Y la vaca nada más hacía. No, sí me dolió, sí me dolió. Saludos al bebé que vino a marcarnos, a poner su marca sobre nosotros, su bella. Saludos al bebé. Que, por cierto, ya descubrimos que sí le gustan los sobres. ¿Eh? Saludos a... Ay, no. Con pomadita. Dice que se pone esa pomada que pone con los tatuos para que no le duela. A ti ya no te dolió, ¿no? Es que se te quita de... A mí no me duele ya. Hiciste como la banda sinaloense. Cuando empezaba a tocar. ¿Y tú eres, tú eres, tú eres sinaloense? Arriba, Mocorito, Sinaloa. Saludos a Mocorito que no he ido. ¿Qué, Mocorito? Unos maris, unos... Unos frijoles puercos, ¡ay, no! ¿A poco? ¿Qué más platillos, qué más platillos? ¿Bebida hay o ardiente allá? Pues mira, es más la cerveza. Allá es más la cerveza. Mucho. ¿Y a ti no te gustan las cervezas? No me gustan las cervezas. ¿Por qué? Pues porque sabe fea. No es porque engordan ni nada. No, porque a mí no me gusta el sabor a la cerveza. Cerveza, vete de mi comadre, por favor. No le simpatizas. Hay sabores que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que viene del hombre. Eso sí me gusta. Voy a ser casomiso. O voy a tratar de... Pero no comprendí. ¿La leche? O sea, muchas... O sea, hay de sabores a sabores. A mí no me gusta la cerveza. Por ejemplo, a mí sí me gusta lo que saca el hombro. Y no estoy refiriéndome a los mocos. De la nariz. ¡Ah! Ok, ok, ok. Ando ahí, si no podría decir. A mí sí me gusta la cerveza. Los ojos no me alcanzan. No, no me alcanzan. Vean, ni siquiera has probado así que digas... No. ¿Nunca te has probado? ¿Ni tuyo? No. A lo mejor que se hayan subido y me den un beso después del mamiluco y... Ah, sí, qué pasa. Por eso dicen que todos los hombres hemos probado el piturrí. Todos los hombres. Porque te da la musa y son un buen mamiluco. Se sube y... ¡Ándele! Y ya se viene con todos los niños y chamacos aquí colgando los niños. ¡Vete, vuelvo, tú chingada madre! Pero ¿cómo lo has probado? ¿No has hecho así? No. Ay, prueba. ¿Es rico? Sí. ¿A qué? ¿Cómo? ¿A qué sale? Como a cloro con vainilla. No. No, sabe así como tú. Nunca he probado el cloro con vainilla. No, sabe como a... Como a tole. Como a tole sin azúcar. Yo les prometo que el próximo... El próximo podcast les voy a decir a qué saben. ¡Ey! 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 Lo mismo, lo mismo. ¡Ah! Pero no, mamá. Es que estoy haciendo. Es que tú eres... Tú eres muy... Muy no dejo nada, ¿no? No, muy... O sea, todo. Le haces así a la pinche bolsita. Hasta que... Hasta que salga lo último. ¡Chinge su madre! ¿Verdad? Como cuando te compras los chicharrones afuera de la secundaria. Con crema y con chile. Y así. Así, 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 así. Y los jalabas así. Así. O sea, comadre, tú... Con tus parejas. Cuando ya terminas de tener la relación, el acto, el coito o el delicioso... El amor. Este, el amor. ¡Eh! Ya cuando terminas que el vato ya está todo pinche tembloroso y cansado acá de la chingota que le pusiste, porque se ve que mi comadre es... ¡Cowboy! Y es así, ching de su madre, hermano. ¡Ah! Entonces, ya cuando los dejas todos temblorosos y ya todo cansado, así que... Que está el vato y dices... ¡Ay! ¡Toma le quedó una juta al ching de su madre! ¡Ah! Como si fuera... Como si fuera... Y si, ven pa' acá... ¡Ay! Hasta el pelocito se esconde, si tiene el cueito así de ahí... ¡Ahí viene la pinche loca! ¡Ay! Yo digo que las mujeres deben de ser muy... ¿Se puede decir, no serías? Sí, sí. Yo digo que las mujeres deben de ser muy putas en la cama... ¡Ay! Eso es lo que voy a decir... ¡Ah! ¡Vos hombres de fiesta, Cristian Borba! Muy putas en la cama, pero unas damas ante la sociedad... A mí, yo sí estoy de acuerdo en eso, por ejemplo... Si vas a hacer el amor, si ya quedaste... No el amor... El acto sexual... Si lo vas a hacer y ya quedaste... Pues no se ruguen con tocho morocho a donde caiga... Es así, ¿no? Sí, así... Sin pelos y por donde... ¡Ay! Nada que me equivoco... ¡Ay! Te dibujaste la guante... Es como si ella... Porque yo tengo compas que dicen que no se dejan dar un pinche beso negro... ¿No? ¡Ay no, güey! ¡No mames! A mí no me gusta beso... ¿Cómo, güey? Si ya quedamos de que íbamos a hacer el amor... ¡A lo que caiga! Y la vieja va con todo... Pero son los más persinaditos y los que más dicen... ¡Ay, no, 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 no! Y le tienen miedo... ¡Ya está con la pata abierta así! ¡Date, date, date, date! Porque sí tienen que ir a todo, ¿a poco no? Sí, la verdad es que sí. Hay que aguantar todo, chingado. Total. Un dorro mano. ¡Ay, no, no! Hay que aguantar un dorro... Un beso de tres, beso de cuatro... Beso de tres, que así empezaba todo el desmadre, ¿no? Así es. ¿Tú costabas tus parejas así o así? ¿Liberales en la cama? Ajá. No tenía muchas parejas, pero sí. ¡Ay, no! ¿Este programa se llama el programa de mentir? ¡Ay, no! ¡No, pues es que... En realidad no. El Prieto. Este... Después, Lenny de la Rosa. Y después, Radamés. Oye, dicen que Lenny calzaba chido. Sí, cubano. Muy bien. Sí. Que después se tuvo con la media naranja, ¿no? Sí, con fe. ¿No? ¿A ti no te embrujó ese güey? No, no me embrujó. Muy lindo. Se portó muy lindo. Le mando a veces. Nos hablamos muy bien. Porque ella dice que le mató un gallo. Oye, lo comiste con él, ¿no? No, yo no. Sí, yo no. No me lo chingió, me lo encontró. Nosotros no nos vamos juntos. Porque como acaba de llegar, teníamos hambre. No, pero yo me refiero, vaya, no a las relaciones normales o relaciones serias que has tenido. Si no, vaya, vamos a hablar en general. Ajá. ¿Tú cuando haces el amor, le dices al vato lo que hay que hacer o el vato ya va dispuesto a todo? No, yo no. Porque también está dirigiendo esta cabrón, ¿no? No, yo no digo lo que hay que hacer. Yo nada más llego, lo empiezo a hacer y hay veces que me quitan, que me hacen así y que me quieren quitar. Pero digo, no, yo como así, como becerro, como becerro y me aferro, me aferro. Ya cuando de plano me dicen, no, 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 o algo de plano si me quitan, pues digo, bueno, pues ya respeto. O sea, cuando es que te digan, no, es que ya no, esto. Así. Estoy muy aferrada, pero así me gusta, me gusta probar de todo, hacer de todo y sí. Se vale, ¿no? Ahora, yo siempre tenía una pregunta. ¿Llegas al grado de excitación y cómo va? ¿O hay que darse un pinche baño primero? Porque si usas todo, hay que darse un baño, ¿no? Ah, bueno, es que también dependiendo cómo vengas de excitada. Bueno, ya, si vienes muy excitada. Sí, lo haces hasta en el carro, chingue su madre, ¿no? Sí, ya y... ¿Cuántas veces lo has hecho en el carro? ¿En el carro? Ay, varias, sí, varias, 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 porque antes no tenía para el hotel, sobre todo con el pito. A ver, porque tenías 12 años, ¿no? En la secundaria. 12 años. Tu primer novio. Ay, sí, ay, qué recuerdo. Oye, pues está chido, sí está bueno los recuerdos. Yo creo que... ¿Lo hacías en el carro? Sí, como dos veces lo he hecho en el carro, otra vez, y también está chido. Yo también, yo una vez lo hice en Peri Sur. El movimiento con chofer. Sí. Ah, también yo con chofer. Sí. Ah, sí, es cierto. Sí, con todo y todo. Ay, Dios mío, señor. Yo el chofer así ya con el pito y el paro, pero manejándose. ¿A dónde lo llamo, viejo? Y yo, a la éxtase. Sí, viendo por el retrovisor, piche viejo, así. Pero de verdad. Y nos íbamos chingando porque imagínate, íbamos, creo que ese viaje era de aquí a... De aquí a Tulumbo. De aquí a Tulumbo era el piche viejo y mapana, para que vean más lo que aguanta el chiche. Nada más para que vean. De aquí a Tulumbo y pum, 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 pum. No, es que, mira, yo creo que ni siquiera es el aguante ni el tamaño. Es como lo hagas, como te muevas y como lo disfrutes. ¿Tú puedes asegurar eso como mujer? Yo sí. Porque también. Yo la verdad he estado con muy chiquitos, no de edad, sino de miembro chico, y la he disfrutado. Porque yo me sé mover muy bien. Entonces digo, puta, no, mejor yo me sumo. Porque sí está muy chiquito. Ah, sí, está muy chiquito. Sí. Pero tú lo fuiste manejando, tú lo fuiste llevando. Sí, 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 totalmente. Ahora también me han dicho, brother, que si lo tiene muy grande, lastima, ¿no? Sí, también, sí. No está chido. ¿Qué prefieres, más chico o más grande? Mediano. Ah, cabrón. Eso no te vengo. ¿Qué prefieres, tío? De ese no te vengo. No, y eso porque me lo vendieron. No, no, ni lo conozco, ni lo olvido, ni nada. Otro toño. Otro toño, otro toño. Oño, el tigre toño. Oye, pero, pero sí es cierto, señores, porque luego uno cree que puta, pinche, fierrazo, viene acá uno bien, bien chingón, no, y no te la vas a acabar. Los hombres mexicanos siempre presumimos eso. Y el tamaño, ¿no? Vivo lejos, me ha pedido gordillo y la chingada. Y al final te cuentas, no sabes lo que quiere la dama, ¿no? Sí. O la dama se sabe mover chingón, que ya el tamaño que lo tengas es... Ya no importa. ...apormichable. No importa, de verdad, de verdad. Y cuando estás enamorada, menos importa, menos. Y cuando es tu primer marido, menos, porque tú crees que es lo más grande que hay. Sí. ¿No? Así son, me he conocido a las personas que están enamoradas de puta, están... No mames, que estás riquísimo, te amo. Y nada más se divorcen y se van con otro pinche, pinche, chico, pinche, tomate. Sí, es cierto, sí. Se descubren todas las dos. Sí, porque conoces uno más grande. O vas conociendo. O vas conociendo. Pero... Pero bueno, hablando de todo esto, del amor, del tamaño, del englobe, también existen varias cosas dentro del amor, como los amarres, la brujería. Fíjate que te iba a preguntar eso. ¿Valdrá la pena? Es un palo, señores. Y yo le decía a mis hijos, güey, no embaraces una vieja. No embaraces una vieja. O sea, ni me moque un cabrón, o sea, me refiero. No, vayan a salir embarazados, son cinco minutos de calentura, güey. O cinco segundos de calentura, como lo quieran, de minutos o segundos, ¿no? Es una manuela que ya se te va a quitar lo caliente. Tú vas con una señora para que te haga un amarre, para poder pisar con un cabrón. ¡Qué güey va! Lo vas a traer todo pendejo, no reacciona, ¿o cómo es eso? O sea, ¿no vale la pena? ¿Será cierto? ¿Qué tan cierto será? Porque yo he escuchado muchos que les dan a beber agua de calzón. Y yo hice el otro día, en una olla metí un calzón. Ni yo me la tomé, ¿eh? Y a mí me sirvió. Y chico de China. No. Ni yo me la tomé, ¿eh? Ay, qué asco. O te culaste de ti misma, amigo. No, es que siento que, mira. O sea, si fuera tan fuerte, yo creo que el que yo quiero lo tendría aquí. No sé si valga la pena, pero no, como sí. Es que tener a alguien, tener a alguien porque tú sabes que no te quiere, pero lo tienes por un amarre, es feo, ¿no? Sí, que esté como pendejo, como zombie, idiotizado. O sea, dices, lo logré. Sí tengo al culo de México. Pero, güey, como pinches son, ven acá, cogemos. ¿No hay nada como lo más natural, o no? Pues, yo no soy muy natural, pero... ¿Tienes amarre? Tengo mucho silicón. Pues tenemos una amiga, ¿no? Tenemos una amiga, una invitada que... Para que nos diga qué pedo. Ella nos va a aclarar muchas dudas. Sí, pero yo traigo muchas dudas. Sí, y aparte, quiero decirles que a mí me sorprende mucho porque cuando yo la conocí, me habló, habló por teléfono. Yo tenía un programa de radio en Cuernavaca. Ajá. Y habló por teléfono al programa y me dijo, soy fulana, ¿no? Oye, te oigo triste, que estás pasando por un mal momento, no sé qué. Yo no la conocía, de verdad, se los prometo. No sabía nada de ella. Y habló por teléfono al programa y me empezó a decir, bla, bla, bla. Y ahí la bautizamos como la tía, la tía Adri. Y, de verdad, a veces le puso así, la tía Adri, y ahora le empezamos a decir. Pero nos dijo muchas cosas que a mí me sorprendió. Y a lo largo de los años que la he conocido, me ha salido con cosas que digo, oh, sí, es cierto. Yo le hablo y le digo, ay, me siento mal, estoy triste, hazme una limpia. Y ya de la limpia pasó las cartas y ahí me han salido cosas que yo hasta yo veo, yo las leo. Porque, o sea, yo las leo y digo, oh, no tía, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? Y me trata de tranquilizar cuando es malo y cuando es bueno, pues me dice todo. Pero sí, o sea, sí, sí. O sea, cuando es malo se lo guarda, ¿por qué se lo guarda? No sé, por ejemplo, una muerte, si no, me la dijo. Y yo lo leí, cuando yo saqué la carta, yo vi y decía la muerte, fue la primera, o sea, la saqué. Le dije, se va a morir. Y me dijo, no, mijita, hay que rezar, hay que esto. Yo creo para no lastimarme, se lo guardó. Wow. Así me dijo. Es la tía Adriana. La tía Adri. Vamos a recibir a la tía Adriana. ¡Pase la tía! ¡Pase la tía! ¡Pase la tía! Dime, ¿qué tan cierto es un amarre? ¿Un amarre es tan cierto? Pero no es de Patriz. Sí, pero yo iba a decir, de tromba no mames, no te funcionó. No mames. Los amarre son buenos siempre cuando se hacen con fe, con entusiasmo, pero sobre todo que le tengas mucha fe. Siempre, todo lo que se hace con la magia, con la energía, tiene que ser a base de fe. Siempre a base de fe, si no, no hay fe, no hay nada. No pasa nada. Y tú haces un roconino. Ya ves. Así es que, ¿cuántos amarre quieren hoy? Yo quiero que regrese alguien. ¿Quién quiere? De más allá. ¿Puedo regresar aquí? Ay, no, no. Sería muy bueno. Ay, mi Yuri, donde quiera que esté, Dios va a tener su alta gloria, que más se hace. Pero, para regresar a Yuri, no mames, necesitaríamos un camión grande, ¿no? Oigan, necesito más alcohol. O sea, como quieran, asparir, güey, llegó y pum, por ahí. Tiene Yuri a la mierda, todo el piso, pum. Yuri sabe que así nos llevamos. Ni Yuri, que la amamos. La amamos. Le mandamos muchos besos hasta el cielo a Yuri. ¿Dónde estará Yuri? Yuri está en el cielo para mí. ¿Sí? Sí. Literal. Literal. Oye. ¿Quién es? Sí. Oye, cantinero. Sirvele a la copa, por favor. Es que estoy tomada. Ay, cabrón. Ay, no. O sea, aparte, sí se le meten. ¿Quién le está hablando? Sí se le meten. Cuando se le meten de paribus y salen de paribus y salen de paribus y salen de paribus. Quedó delicioso. Aquí en este programa no nos estamos borrichando. Nada. Somos, no, no somos hipócritas. Nos gusta el pedo y mucho. Pero pues natural. Así bien. El ladrón. No, la dobra con cope. Pero algo normal. No sé, dos mil pesos y ya. Ay, no, cope no ni veo aún. Llefonos pequeños. Ay, no se puede. ¿Te piden muchos amarras, tía? Neta. Me piden más las limpias para los negocios, para el dinero, para desbloquear las energías, querido Jota, para que venga la luz, la prosperidad, abundancia, trabajo, salud, sobre todo ahorita. Su puta madre, güey. ¿Por qué te conoces ahorita, pichas? Ya te tienes tres semanas cerrado. ¿Por qué no me hablan, mi amor? Y si te va a chido, o sea, los clientes llegan y te dicen, tía, te mamaste, me está yendo toda madre. ¿Y te caen con otra feria o no? Sí. De agradecimiento. Sí, sí, sí. La verdad, sí. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. Bendito Dios. Mi trabajo, yo por eso no tengo redes. Porque la misma gente que me ha ido a ver o me ha buscado, bueno, es la misma que me recomienda, así como esta hermosísima mujer, es la misma gente que me recomienda para que yo, este, siga, siga haciendo mis trabajos. A ver, por ejemplo, a cualquier negocio. A cualquier negocio. Digamos las primas que tenemos paradas en Tlalpan. No importa. Por eso, ¿qué más si le haces una limpia de bizcocho? Ah, de acuerdo. Una soplada para... Digo, ¿sí puede ser? Puede ser, claro. Porque a lo mejor pasas por ahí y dices, no me gusta ella. Me gusta la otra y dice ella. Si no, si me paro a 100 metros de la otra y no jalo yo. Y ese güey se lleva a todos los clientes. ¡Ey! ¡Gracias, tío! ¡Beso! ¡Ay, ay, ay! Y a Dios le gusta con tocho, morocho, ¿eh? ¡Sí! Dios no respeta. Dios tiene hasta lácteo castigador. ¡Májala! Oye, y entonces, ¿le puedes ayudar? Digo, a lo mejor el ejemplo, no sé si lo tomas muy pendejo, pero es un negocio. Sí. Es una feria. Sí, finalmente es su trabajo. Es como aquel güey que a lo mejor un stripper que no ficha, que no le da. Güey, hay que motivarlo. Claro, tú lo dijiste hace rato con fe, ¿no? Hay que lavar el pajarito con, no sé qué le dices, con coco, laves el pito con coco. ¡Una de canela! ¡Una de canela! ¡Una de canela! Así como lo dice mi querido Jota, hay que quitarnos la ropa, quitarnos los lindos, un huevo. ¿Todo ahorita? Y justo así. ¡Ah! Pero eso es como lo que tú acabas de decir, mi amor, que por ejemplo, un stripper, por ejemplo, hay otro que le tira mala onda. Sí, claro, la niña, la puta niña siempre está. Y si hay una lindia que te desnudas en tu casa, te quedas con tu ropita interior o la quitas, y hay que limpiarse con un huevo, un limón y una cabeza de ajo, chicos. Y con eso me dicen lo que quieras, se va la envidia, viene dinero, viene trabajo, viene luz, viene prosperidad, viene sentirte bien, armonioso, para que tú tengas brillo donde quiera que te pares, deseas luz. ¡Ay, eso funciona! Eso funciona. A mí me dijeron una vez que me dieron una lindia con un huevo, y la verdad no era ni un chingo. No, no me llegó a ver al ombligo y yo me estaba ya desmayando. Sí, imagínate, Faga. Pero sí, pero sí, Caga, hay que ponerle fake. Claro. A ver, y de una marra, ¿en cuánto tiempo regresa el hombre? ¡Ay, la otra! ¡Qué madre! ¡Agua! ¡Agua, la otra! La opinión es una, una, este, una actriz, eso me preguntaba. ¿Tú no eres actriz? No, te hubiera dicho, una compañera tuya. ¡Qué marquero! Ella, ella, este, me dijo, no, es que yo quiero una marra así, asada, pero ya tiene tres años o cinco años que se le fue el, este, el hombre. Yo pensaba que un año, pero ya cuando tiene más tiempo. ¿Ya no se puede? Pues sí se puede, pero hay que ser más amables. Y que esté vivo. Porque no va a ser más amables. Para hacer, para reactivarlo, pues, para reactivar la llama del amor. Que haya todavía algo sensible dentro de la relación. Y tú te das cuenta, por ejemplo, dice, tiene, por ejemplo, la Wandel. Ay, pobre chica. ¿Quiere que le regrese esa? La niña ya tiene cincuenta. No, por ejemplo, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Si la Wanda me dice, me dejé, me dejé de, 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 de fulano de tal, este, pero ya tengo tres años y lo sigo amando, lo sigo extrañando, lo, lo idolatro y todo. Entonces, este, yo digo, pero ¿cuánto tiempo viviste con él, Wandel? O sea, ahí, ahí dije. Ah, tienes que ver todo eso. Ajá, por ejemplo, si tú, si tú ando viste con ex persona y duraste. Si no viví con diez años o cinco años, ahí hay una quinta muy caliente y la podemos reactivar. Ah, pero si no viví con él, no. Pero la mejor, vos, la pasión. O sea, podríamos regresar, en pocas palabras, a César Radames. Ay, no. Ay, no, Jesús. No, no, ya, papá, regresar chingaderas ya no, no. Saludos, saludos. Sí, gracias por estar aquí. Oye, mamá me ha dado cuenta de que ahorita todos están uniformados. Me escriben con blanco, guau, todos vienen un favorito. Es que va, es la segunda concha gay. Oye, oye, ¿por qué no se hace la madre? ¿Y yo qué quiero quitarme la madre de Carlita? Ah, por ejemplo. Ay, que Carlita ya también se mamora y tú ando conmigo, ya que me suelte. Ay. Que el hombre sea, que me falta ver un putazo, ¿no? Sí. Por andar hablando a la chingada. Eso puede pasar, ¿eh? Sueño. No, no, pero también puedes decir que ya no quiere nada con tu pareja y hacerle un truquito ahí. Claro, para calmarla a ella. O sea, si ella es enojona, que le dice, oye, este, pues, es que yo ya no me siento a gusto, tenemos hijos, este, soy muy agradecido contigo, me has apoyado y sé que te debo de corresponder. Eso no funciona, eso no funciona. Pero con otro... Eso no funciona. Cámbiame la receta. Ok. No sé, hay varias cosas que puedes hacer. Pero con la... ¿Y si has hecho eso? Sí. ¿Esto se puede llamar como un desrumpimiento? Sí. Sí, sí. ¿Ah, sí? Porque ha pasado que el hombre es muy buena onda, amable, y la mujer tiene como que tiene el carácter más fuerte que el hombre y lo quiere doblegar, lo quiere mangonear. Entonces hay que apaciguar a esa persona con energía. Estos chavos están preguntando a la mayoría de cómo le pueden hacer para que... Fíjate, sufren de elección. Sufren de... De verdad, que están chavos que sufren de elección. Y ahí tengo dos que tienen un buen tamañito de pito. Ahí tengo dos. Se dispara la mitad. Mamá. Ahí que entra como pinche paño de mago. No, así. Hay que reactivar la mitad. ¿Qué vamos a hacer con los que menos drenan? Hay que reactivar la otra mitad. ¿Bombeando sangre? Claro, sí. Ay, tía. A ver, ¿cómo, tía? La tía, a mí me dijeron, dice... Quiero ver, quiero ver cómo... Cómo se ve un pinche mameluco. ¿Una brujita? ¿Cómo mamá el pinche mameluco? ¡Aquí me haces el mar! 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 ¡No mames! ¡Mamén! ¡Pero si me echaste hasta el paso de la muerte! ¡No! 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 ¡Pinche amarro mamón! Es que volvemos a lo mismo que estabas tratando en el que... ¡Hace rato! ¡En la mañana! ¡No! ¡No! ¡Hace rato! ¡Ay no! ¡Ya no fue de él! ¡Volvemos a lo mismo de hace rato! ¿Pero por lo que era papá o de la bruquina? ¡No! 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 ¡Que volvemos a lo mismo! Si te haces un buen trabajo y te mueves y haces... y complaces en la cama o no le tienes miedo a nada pues ahí van a estar O sea... ¡La tía se lo chingó con dos huevos! ¡Ja, ja, ja! No pasa una pincha amarro te voy decir como... ¡Como esas mamá te ponen la para de los taquitos mecánicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltame bruja! ¡Ja, ja, ja! Ahora si que se vuelve y se lo chupó la bruja! ¡Ja, ja, ja! Si! A mi esposa le pasó como Gene Morrison mi esposo mi esposa madre ahora espérame pero una vez que Jim Morrison se fue con una mujer que que hacía brujería y y le gustaban las energías y por como le hacía el delicioso y todo eso o sea le hacía buenas chambas la bruja la bruja a Jim Morrison en serio y eso pasó con mi marido y con yo tenía yo tenía yo tenía yo tenía una amiga que también era brujita y se se lavaba el bizcocho con Romero y dice que se aprieta mam yo soy bruja yo soy bruja ¿te lo lavas con Romero? yo soy bruja y mi mamá me lava con Romero ¿tu mamá a la fecha te lo lava con Romero? no o sea mi mamá después de cada cirugía me pone una tina y me pone hierbas y Romero y no sé y ahí me suena y si dicen que ya el rubro es caliente por eso ah sí yo soy más caliente no pero si es cierto pero que si que te cierra es más que te metes así te quieres meter dos lejitos y hace chifla 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 señoras ya saben si su chocho ya le anda floreando demasiado cuídenselo con Romero porque con Romero se le aprieta el agujero ¿qué nos trajiste tía? a ver ¿qué nos trajiste? ¿qué nos vas a hacer? ¿qué nos vas a limpiar? traje cartas traje bálsamo traje incienso y traje hierba santa para la garganta para la garganta para la garganta para la garganta Romero no claro ¿qué hacemos? ¿que nos den las cartas de la garganta? ¿no las hace la garganta? no de todas maneras cuando yo las lea aquí y tú quieras sacar alguna carta lo vas a tocar mi amor no ay no voy a sacarla del divorcio te lo prometo puede que sí me anda percibiendo mucho ay 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 y yo que me quiero volver a casar pero no creo que ya entendí que voy a agarrar un año para pasarme a mi amor gracias sin pareja sola yendo de aquí para allá nos tenemos mira cosa ahorita ahorita con los baños ¿cuántos? a la luz de la luna siete baños de Romero se tiene que hacer y miren mi hombre va a necesitar con que se ponga un pinche alfiler la carrocita del alfiler en el fundido con eso va a sentir que le entró todo maravilloso buenas recomendaciones de aquí de J.J. la verdad creo que ese pinche caballo con sangre este se me está subiendo el muerto a lo mejor es alazán por eso se me está subiendo el muerto mire yo sí pues ¿quién le tiene que hacer a este güeyo? ya te estás lavando otra vez el culo con Romero a ver ¿con quién empezamos? con ella primero quiero saber cuando se va a morir ella ¿le hiciste como tu cuenta de mí? chica te pues tamá te empieza con ella sí pero yo yo me quiero morir primero que ustedes porque no quiero reír cuando te mueras ay qué linda entonces empieza por ti aléjala estoy sola ándale ándale el camarógrafo de la una a ver el mamado mira hay que descubrir aquí yo te voy a decir algo el mamado de la uno dice que no se anda comiendo al pegado dice dice y yo robo hay que preguntar ahorita no de aquí van a salir varios van a ver y no van a dar cabezas van a ver a ver pero ¿qué pongo? ¿qué hago? vamos a pegarle a las cargas ahorita va a salir que empieza a irme cogiendo a postel vamos a decir por mí por mí por mi futuro por lo que a mí me espera y deseo saber contéstame contéstame con la verdad la que casi no va la que casi no va no mames eso piensa que mames casi le digo a ella a la brujita yo le estuve no sé está acá yo le estuve diciendo en el oído a la Wander aquí es que si no nos están moviendo ay perdón es que la Wander y yo lo estuvimos ensayando para que hicieron la Wander hicieron la ayuda no la Coyo es Wander pues la Wander no por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi con 100% quiero saber pero digo en una voz alta o por favor claro claro que te ama que sigue su programa que lo sigue sí mi amor sí quiero saber quiero saber si va a regresar ok no la primera dice no no es chingado dice en tus cartas Wander que este hombre moreno sí te va a buscar te va a buscar dice que habrá una fuerte declaración de amor una explicación que tienen que hablar pero él desconfía de ti no tiene confianza en ti si desconfiamos nosotros fíjate lo que sacaste él dice que tú lo traicionaste pero un poquito sí porque los dos te dan chiquito más chiquito y esto lo reconociste cuando lo sentiste eso chiquito o grandote por eso reaccionaste no 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 yo no lo traicioné yo nada más coqueteé con alguien pero nunca hubo nada pero él se siente celoso al herrido o así triste y se puede ser así mi amor yo sí por eso se fue yo siento algo negro eso me tiene que con el gol de Dios y se fue por eso se fue por la niña pero si va a regresar va a regresar a buscarte esa pregunta ¿no te la había hecho Yeret? no está en un viaje está en un viaje él no me igual hasta él ¿con quién? ¿con quién? un viaje de Morelos a México sí, está en un viaje pero bueno me voy a buscar mañana mañana ¿puede ser mañana? ¿puede ser mañana? ¿puede ser mañana, pasado, al rato? bueno, que no voy a buscar una Moreno pero también puede ser en un mes o en un año no puede ser en dos años ¿no? en otra vida en otra vida te voy a buscar y doy una doy otra, ¿verdad? porque esto es esto es mi suerte a ver, vamos a ver la suerte o si le sabe la gitana así le sé te sale dinero y te salen proyectos te sale te sale este proyectos dinero y trabajo te vas a hay que despojarse hay que despojarse hay que soplar canelita hay que limpiarse así como te digo limón un huevito para que todo fluya pero ya tienes proyectos en puerta y te este te van a te van a mandar a llamar para un lugar donde vas a estar con más compañeros más gente es es este posiblemente como la casa de los famosos donde vas a estar ¿en serio? ahí sale tía sale dinero sale proyectos tanto así lo dices siento que tú vas a llorar voy a llorar vas a empezar a sentir como que soledad angustia voy a llorar sí pero hay dinero mija que te va a dar ¿cuánta? estamos en el negocio ¿qué quieres saber mi amor? pues ya tú mi amor no, no yo con ella estoy muy bien yo no quiero saber más a ver dime ¿qué hago? a ver vamos ya o sea la tuyota se las sabe todas ay mire qué profesional lo tuyo estas ya no las vuelves a jugar pues no porque ya las sacó la Wander pero si te lo pongo no, no, no no para el chiste no para qué no, no ya lo cayendo de ella y lo mío ya lo cayendo me diga que no le voy a prestar dinero aunque esta saliendo ahorita va a querer con tu manita derecha por mí por mi futuro por mi futuro por lo que a mí me espera porque a mí me espera y deseo saber y deseo saber contéstame contéstame con la verdad contéstame contéstame con la verdad ok ok ahora me vas a dar cinco cartas cinco cartas de donde sea sí ok es lo más hermoso con este señor que siempre nos roba risas sonrisas ay qué linda cuántas llevo cuatro mira tú ya me robaste cartas cinco ay qué bien tiene el bonito por el amor de Dios estoy desesperado creo que tienes un pleito o problema legal dice que vas a salir victorioso juicio final ganas un juicio ¿cuál le dices? viene dinero vas a trabajar con un hombre blanco y un hombre moreno creo que un hombre moreno es vicioso un hombre moreno blanco es vicioso Dios quiera va a entrar dinero a tu bolsillo y ese juicio tú lo ganas ay qué padre hay que despojarse ¿qué es despojarse? la que hagas lo que te dije o traer sales y bañarte con una poche ahorita me lo dices otra vez porque la verdad es que como estabas con ella no le puse mucha tensión pero me lo dices por favor por hacerlo qué padre qué bonitas cartas te doy otra cinco me vas a dar por cinco preguntas envidiosos oye a veces me dices que se van y esto ya no 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 a ver si sale ahí el gordo me cae mal algo que quieres preguntar este lo digo en silencio ay no escuchemos ay yo no lo digo donde nos escucha a todos ya este si quiero quiero ver si ya voy a estar en paz porque ella no me ha enterado quiero tranquilidad en mi vida quiero ver eso y quiero ver si este y ya mira a él le sale la luz y la prosperidad y la gracia tristeza y se molesta con facilidad se siente incomprendido y como que no lo comprenden a veces y a veces se siente atacado y lo veo triste triste hay que cuidar la salud te esponja mucho del estómago o sufres mucho del estómago y aparte te duele mucho más una pierna que otra ¿cuál es tu pierna la que te duele? esta a la izquierda ay cabrón tienes ¿a qué pregunté? tienes envidias que te han que molio a ti te envidiaron mucho y tú por eso caiste y tienes depresión y tristeza causa de eso la verdad es que la tía está diciendo todo lo chingón saben que traigo una onda así muy rara en mi vida últimamente muy tristezón muy bajo y la mayoría de las veces que hago este tipo de situaciones me suena mucha envidia ¿sabes? o envidia él puede alcanzar el dinero y eso que no he hecho fotos encuerados imagínate tú puedes alcanzar el dinero y el cambio que estás esperando pero hay que hacerte una buena limpia un buen despojo y sacar toda esa tristeza que cargas cargas puedes estar rodeado de mucha gente pero luego tú te apartas de toda esa gente porque sientes una tristeza y pues no te gusta darlo a demostrar con nadie ni nada excepto con uno de tus hijos nada más lo haces con él lloras y con él platicas ok eso es lo que veo en tus cartas oye cuando yo tengo aquí un amigo que tiene un aparato que cuando tiene relaciones sexuales se hace su limpia no es esa limpia aquí ya no estaba ofreciendo su aparato que no mames la Ana María ¿cómo se llama su aparato? la limpia de huevos este ¿cómo se llama? con Ema con Ema en Ema ay ya me quería ofrecer su enema ay no un manguerón así negro negro yo tengo que darme con la envidia no, no, no la envidia fuera, fuera, fuera 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 la envidia siempre hay que decretar donde estemos siempre hay que decretar luz, prosperidad de hecho bendecir nuestro nombre es muy importante hay que lavarnos nuestras manitas con un puñito de sal ruda, agua y hay que lavar las manos hay que decretar que se vaya lo malo que se vaya la envidia la mala energía que venga la luz que venga la prosperidad y lavamos nuestras manitas inmediatamente nos tocamos nuestro rostro nuestras manos y después decretamos este fulana por ejemplo tía Adri fulana de tal yo te bendigo en el nombre de Dios Padre Hijo Espíritu Santo para que venga luz prosperidad abundancia buenas energías que yo sea brillo que yo sea luz que yo sea atracción para que todas las buenas energías vengan hay que bendecir nuestros nombres chicos eso es algo muy importante porque siempre andamos con el pendejo en la boca diles claro a veces este por ejemplo nos llegamos a pegar o llegamos a a hacer a lastimarnos o algo pendeja pendejo este como soy maldita como soy estúpida entonces estamos con nuestra misma boca decretando en nuestro mismo círculo áurico campo áurico estamos este nosotros este maldiciéndonos echándonos sal echándonos algo feo entonces eso no es bueno por eso hay que bendecir nuestro nombre siempre 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 ok sale me falta o que una más y ya que me quieras preguntar mi amor para que o dos y dos dos y dos mi vida las que tú quieras mi amor yo quiero ver como vienen estos proyectos que estamos realizando ok una y dos venga ve a él le rodea la felonía en cada proyecto que él que él habla que él anuncia siempre le rodea la felonía la envidia siempre piensan la gente que es felonía la felonía es la envidia no digo para los que no saben yo sí sé la felonía es el chisme la envidia la gente que en lugar de pensar en ti que ay que bueno que va a tener este el JJ trabajo luego luego piensan que va a tener dinero y que y que le tienen que pedir para esto para el otro y así hay alguien que te pide te exige siempre como que la mitad de lo que tú ganas hay que tratarte de no se puede no se puede no dice y aquí dicen que es un tal todo bueno entonces con permisito perdón que me atraviese joquita lindo hermoso yo te amo y les traje unos regalitos a poco sí claro ojalá que sea lo que yo quiera y vi la bolsita y dije a ver qué trae ahí adentro muy padre muy padre para para este mi querida Wander y mi querido JJ pues pasar el spray y ay que a ver ya me llevo a tomar qué bueno que no sí oye no prendimos este lo vas a prender a mitad mi amorcito que empecemos a vivir dices tú que te vas a incendiar por todo lo que tú no hago pero te vas a sentir muy bien mi amor te vas a sentir muy bien en nombre de Dios padre yo prendo esta esta papelita para que en esta casa en este hogar en este en este lugar haya abundancia prosperidad alegría paz armonía que venga el dinero que venga la suerte y la prosperidad así sea y así será y así será ok y se llama una pajuelita esa no sí claro una pajuelita conmigo 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 dame mi mamá ok conmigo despacito porque ya el podcast pasado ya me rompieron la madre con un tatuaje o sea nada más bien y me pegan a mí pues también está ella ay también me tatuaron pero no dolió sí me dolió y más que a ti estuvo más grande no vas a despeinar tía claro que no vamos a ponerle un spray aquí aquí a Jota aquí estuvo la tía ¿no? aquí estuvo la tía eso te voy a tapar a la otra en el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo cierro mis ojitos no puso mis manos ni mis piecitos dejo que la energía fluya en el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo inhalo y exhalo eso es todo después vamos a la duda fíjale está mi amor en el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo yo te limpio para que de tu vida venga salud prosperidad amor aleje de tu camino hechicería brujería malas voluntades gente negativa gente que te quiera lastimar gente que te tenga envidia a lo que tú eres a lo que tú proyectas Señor Jesucristo lo vamos a poner por acá sí sin permiso ahora vamos con mi hermosa Wanda a ella se pega le vamos a pegar la pinche mesa así que se le salgan sus mal pensamientos mi amor a ver te vamos a poner esto nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que a tu camino tenga prosperidad abundancia salud que esté lleno de luz que esté lleno de abundancia de paz y tranquilidad te voy a despeñar un poquito mi cielo tu vida nos pedirá que todo lo que tú desees se logre éxito abundancia salud que se vea la hechicería aburreía malas voluntades gente que te tenga envidia gente que quiera bloquear tus caminos que se abran así sea y así será eso sería todo eso sería todo creo que se siente rico y aparte y muy relajado ¿no? ¿te gustó? sí obras por esto ¿no? 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 hice el amor con la tía Castralma amor ¿no? nos dimos unos pinches picoretes ¿no? eso claro oye tía ¿dónde te pueden encontrar en la raza? les voy a dar este les vuelvo a repetir no tengo por el momento mis redes sociales pero les puedo dar un número telefónico de la tía ¿sí? 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 ¿los tres en la chiché? sí jajajajaja se conoce la bruta miento oye a mí tía la limpia la tía yo le hice unas buenas limpias hola chingada tía pues sí pasaste el día y te echaste como 40 libras claro señores 777-28-73-971 repito 777-28-73-971 es el número de la tía mameluca no no es cierto de la tía pero aquí vamos aquí vamos aquí ahí está apareciendo ya el teléfono háblenme chicos chicas yo caso descaso amarro desamarro arrimo desarrimo ustedes háblenme de verdad yo quiero que me arrime claro ¿cuánto tienes en que te arrime? como unos 6 meses no mames sí ¿cómo? mija y te siguen bailando con Romero chica mami mira mami no ¿cómo cuánto? si te sigues ¿cuánto? oye tú también ya tomas ese te sigues te sigues te sigues ayudando con Romero vas a mirar así miren ay no sí ya todo pinche apretadilla ahí entonces ¿sabes qué? domica ya así como está ya como estás bien apretada que te coja margarita ya te murió pues así ay puerto a ver yo les traje unos regalitos unos unos este nudos de de bruja se llaman nudos de bruja como los que yo cargo aquí el nudo de bruja significa fuego aire tierra y agua los cuatro elementos ¿sabes? entonces les traje unos regalitos le vamos a poner en su en su manita y le vamos a a rezar le van a dar sus manitas sí en el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo yo decreto Señor que bendigas estos amuletos Señor para que abra sus caminos abra su vida que su vida venga luz prosperidad y abundancia yo se los doy de corazón con todo mi amor de verdad para que les vaya bien que les vaya bien oye gracias 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 no les va a regalar la ficha consulta la ficha es como cuando hay pues bueno nos da mucho gusto haber estado con ustedes muchas gracias que a toda madre la verdad es que que ustedes nos y ya para bien para bien para mal todo se puede porque también existen bien existen mal nosotros nada más venimos a contarles un poquito de lo que hace la tía usted decide creer o no creer así es y pues cada cabeza un mundo gracias todo gracias y pues esperamos que les haya gustado muchísimo esto denle like suscríbanse activen la campanita ya lo saben y también escríbanos que tema quieren que desglosemos aquí porque somos muy didácticos puta madre y díganos si quieren que venga la tía en bikini chichis de la tía para banda chichis de la tía para banda oye muchas gracias por invitarme gracias por este por pensar en mí chicos aquí vas a estar siempre que tú quieras gracias eres muy bienvenida te queremos mucho eres parte de nosotros de nuestras amistades a mí me hubiera gustado media hora más para que yo terminara hasta el culo de pedo muchas gracias hasta luego chichis de la tía 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 chichis de la tía